Mucha desazón, ¿no? Debe ser la que queda después de ver cómo te roban de esta manera. Y también desazón cuando no se trata de una pérdida de ganancia personal, sino de la pérdida de toda una comunidad, de instituciones que trabajan por construir, por hacer, por darle a los jóvenes un lugar donde, por ejemplo, hacer deportes y le pasan este tipo de cosas. Casualmente, del otro lado de la cabecera del puente carretero, el fin de semana hubo vecinos pidiendo seguridad. La realidad ocurrió en las canchas del Quillá, allí que tienen en el predio del Automóvil Club Argentino. Nos duele muchísimo, nos da mucha bronca, mucha impotencia. Estamos ubicados cerca de dos barrios más carenciados y tratamos desde el deporte incluir, desde el deporte fomentar la educación. Y la verdad que todas estas cosas que uno le dedica muchísimo tiempo, muchísimos recursos también y muchísima pasión, cuando pasan estas cosas se te cae un poco la estantería y te dan ganas de decir, bueno, listo, ya está, ¿no? Ahora queríamos encarar la obra de vestuarios para poder hacer de local acá, para poder jugar acá y, bueno, se hace todo demasiado cuesta arriba, se hace todo muy duro y, sobre todo, con la impunidad que lo hacen. Es el tercer robo en seis meses, luego de un esfuerzo de mucho tiempo por lograr poner a punto las canchas de fútbol, terminando todo el cerco perimetral. Esta vez, los delincuentes llegaron preparados, suponen, hasta con amoladoras. El año pasado pudimos alambrar nuestra cancha, que para que la gente se ubique queda en frente del predio Asilza, en lo que es el Automóvil Club Argentino. Y, bueno, con un montón de esfuerzo, con ventas, con beneficios, pudimos lograr alambrar la cancha. Y el año pasado, en plena pandemia, cuando nadie podía circular, cuando había que sacar permisos de circulación y todo, lamentablemente nos robaron el alambrado. En realidad no el alambrado completo, sino parte del alambrado. Para fin de año nos robaron los que son los elementos de práctica, las pelotas, los conitos y demás. Pero, bueno, nos repusimos las dos veces, pudimos volver a poner el alambrado. Y esta vez lo pusimos mucho más fortificado, está soldado, estaba remachado. La misma persona que vino a hacer todo el trabajo dijo, chicos, quédense tranquilos, que ahora la única manera de sacarlo es con una amoladora, hay que venir con herramientas grandes, con herramientas que hacen ruido, etcétera, etcétera. Y, bueno, lamentablemente hoy cuando nos levantamos nos enteramos de esta noticia, que si bien acá se ve parte del alambrado, todo lo que es el sector norte de la cancha no tiene alambrado. A este predio del Quillá concurren a entrenar por día unos 300 jóvenes que pertenecen a las diferentes divisiones de fútbol del club. Este es un predio que está cerrado, está cerca del centro. Acá mismo, adentro del predio del Automóvil Club, hay un destacamiento policial. Entonces, lamentablemente, la sociedad ya le perdió el miedo y el respeto a la autoridad, inclusive en la misma cara de la autoridad. Entonces, nosotros no queremos buscar, digamos, responsables. Ojalá puedan agarrar a los responsables directos del hecho, pero sobre todo los responsables indirectos, la gente que por ahí se tiene que poner a pensar, y por supuesto que todos los hechos de inseguridad son malísimos, pero nos pasó tres veces en seis meses. Entonces, a ver si podemos tener alguna idea para agarrar y decir, che, a ver, de esta manera podemos, no asegurar que no pase, pero por lo menos complicar un poquito más que el esfuerzo que hacemos y el tiempo que le dedicamos es muchísimo.